SAP cuenta con una de las mejores soluciones ERP del mercado. En esta sesión aprenderá las características y funcionalidades del software ERP SAP. SAP es una compañía alemana del inglés Systems Application and Products in Data Processing y es un sistema formado por módulos que abarcan casi todos los aspectos de la administración de la empresa. Esta solución informática es capaz de responder en tiempo real a los diferentes procesos operativos de las compañías. La empresa SAP está considerada como el tercer proveedor de software independiente del mundo y el mayor de la Unión Europea. El ERP de SAP se llama SC con la última versión SC 6.0 que es Enterprise Central Component, el componente central, y junto con el componente tenemos el EHP o Enhancement Package, que es el paquete de mejora. SAP se encarga de añadir paquetes de mejora sobre las aplicaciones del componente central. SC 6 es el componente central, el núcleo de todas las aplicaciones de SAP ERP. El ESC de SAP trabaja con varios sistemas SAP llamados satélites como pueden ser CRM, Customer Relationship Management o Gestión de la Relación con el Cliente, SRM, Supplier Relationship Management, Administración de Provisiones, PLM, Product Life Cycle Management, Gestión del Ciclo de Vida del Producto, SCM, Supply Chain Management, Gestión de la Cadena de Suministro, y esas aplicaciones están integradas en la plataforma SAP NetWeaver desde el punto de vista técnico, que es el servidor de aplicaciones. SAP permite integraciones con software de terceros, con herramientas web, con los TPV de los terminales de los puntos de ventas, integrando la información de los tickets con el sistema SAP y con Business Intelligence. SAP ERP trabaja con una única base de datos relacional y ahora está moviendo todos los productos a una integración con la base de datos SAP HANA, que es el nuevo producto de SAP de la parte backend que acelera los procesos y las respuestas de las aplicaciones en SAP. SAP ofrece un amplio abanico de productos para empresas de todos los tamaños, cuenta con productos ampliables, lo que garantiza que se puede ajustar a cualquier tamaño y que pueden adaptarse a los continuos procesos de cambio de una empresa. SAP Business One es una aplicación ERP integrada y fácil de utilizar, con una interfaz similar a Windows, que ha sido desarrollada especialmente para pequeñas y medianas empresas, destaca por sus simples opciones de navegación y expansión, sus funciones arrastrar y vincular innovadoras y la integración con Microsoft Word y Excel. El software le permite gestionar de manera uniforme las áreas empresariales más importantes como ventas, distribución y finanzas con una única aplicación integrada. SAP Business by Design es la última solución de SAP para pequeñas y medianas empresas de entre 100 y 500 empleados que quieren utilizar una solución a medida para mejorar sus procesos principales y al mismo tiempo beneficiarse de menores costes de entrada y de operación. La solución combina las ventajas de una aplicación completa e integrada con el potencial de bajo riesgo y los bajos costes operativos totales de una solución a medida. Una solución a medida que destaca por su servicio y soporte integrados, su capacidad de adaptación y su fácil uso, y que también garantiza transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales, todo esto con un diseño basado en una Enterprise SOA. SAP Business All-in-One es la solución ideal para las empresas pequeñas y medianas de hasta 2.500 empleados con requisitos muy específicos del sector que tienen varios sectores y una infraestructura informática madura. El software le permite efectuar la planificación de recursos empresariales centrales ERP, la gestión de relaciones con el cliente CRM y la funcionalidad de inteligencia empresarial. Y por último, SAP Business Suite en detalle, un paquete de software empresarial completo, único en el mundo que juega un papel central. Muchas empresas ya se benefician de las aplicaciones empresariales fáciles de usar y flexibles con funciones altamente desarrolladas, integración completa, funciones típicas del sector, ampliación ilimitada y colaboración fluida a través de Internet. SAP Business Suite ofrece un abanico completo de soluciones empresariales, una infraestructura tecnológica que combina apertura y flexibilidad con madurez y estabilidad, interfaces para la integración de productos no SAP, componentes que pueden adaptarse para cumplir múltiples requisitos empresariales y numerosas funciones del ramo. La terminología que SAP utiliza para implementar su producto es cliente y servidor. El producto SAP se instala en uno o varios servidores en la ubicación de la empresa o en la nube y los empleados o usuarios se conectan al mismo servidor de aplicaciones. Se trabajan con tres capas, la capa de presentación que interactúa con los usuarios, la de aplicación que se encarga de ejecutar la lógica y los procesos, y la de base de datos que se encarga de mantener los datos. El sistema ECC ofrece una gran diversidad de aplicaciones al estar compuesto por diferentes módulos entre los que podemos encontrar contabilidad financiera con la gestión de datos y otras necesidades contables y financieras de una empresa, el control o el módulo de controlling que proporciona la información necesaria para el proceso de decisión, el módulo de gestión de materiales que da soporte a todas las fases de gestión de materiales como la planificación de necesidades y control, entrada de mercaderías y gestión de stock, ventas y distribución que lleva a cabo un control de las salidas de almacén y de la logística, y planificación de la producción que se encarga de gestionar la lista de materiales, la planificación de las ventas y las operaciones. Como puede ver, el ERP de SAP es una de las mejores herramientas que ofrece soluciones informáticas avanzadas para la gestión administrativa de las empresas.